¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros y con vosotras, compartiendo estas charlas y disfrutando de la magia del deporte. Vamos al tema. Hoy tenemos resaca de clásico y estoy respondiendo a varias cuestiones que me habéis planteado a través de YouTube, de Facebook o, bueno, redes sociales en general. A continuación, en este vídeo vamos a hablar de Sergio Ramos. Hay una pregunta que me ha hecho mucha gracia porque se ha repetido como en 16 o 17 ocasiones y es la siguiente. ¿El Madrid hubiera ganado al Barça en el Camp Nou sin Sergio Ramos? Preguntaza. Yo lo tengo claro. Y espero que todo el mundo entienda el porqué y lo voy a explicar. Yo creo que el Real Madrid sin Sergio Ramos ayer en el Camp Nou no tenía más de un 1% de ganar el partido. Y tenía un 90% de perderlo. Y un 9% para empatarlo. Es decir, prácticamente no le doy opciones a Madrid sin Sergio Ramos en el partido de ayer. Porque hemos visto que sin el líder, sin el capitán, sin el referente, sin el tipo que grita, sin el tipo que pone orden, sin el tipo que genera la seguridad y la confianza, el Madrid no funciona. Ante Shakhtar, o lo que es peor, ante el Manchester City, en el partido de vuelta, en octavos de final de la Champions League, no pudo estar por sanción Sergio Ramos. Y el Madrid, que pudo haber ganado, que pudo haber ganado, perdió porque Barán sin Ramos es un Barán pequeñito, encogido, que no rinde al mismo nivel. Barán con Ramos es uno, Barán sin Ramos es otro fallón y mucho menos efectivo. Ramos ayer demostró que es un gran jugador, enorme. Hay una jugada que Messi se le escapa. Habrá otras jugadas en las que quizás llegó tarde, no lo sé, puede ser. Pero sin Ramos el Madrid, el Madrid ayer, sin Ramos, no gana. Además, en todas las acciones de peligro del Barça, siempre estaba presente Ramos cortando, impidiendo, gritando. Siempre estaba él. Algo que si no está, nadie lo hace. Y si nadie lo hace, el Madrid está más perdido. Porque hay jugadores que no se colocan, que no se posicionan, que no se despiertan. Y eso con Ramos no sucede. Más allá, más allá de su contribución deportiva, hay que valorar los otros parámetros de Sergio Ramos, lo que os decía antes. Liderazgo, referencia, seguridad, confianza. El tipo que concentra a sus compañeros, que les da grito de motivación. Es un tipo especial. Además, ayer fue el gran protagonista de la jugada polémica del partido, que fue el agarrón, el claro agarrón de la ingleta a Sergio Ramos, que el árbitro, tras consultarlo con el VAR, señaló la pena máxima. Ahí la pelota, ahí. Penalti. Bueno, pues no voy a entrar otra vez, porque ya lo he hecho en otros vídeos. Los tenéis aquí en el canal. Para algunos será penalti, para otros no. Yo creo que sí lo es, que el fordejeo anterior no es falta ni de uno ni de otro. Pero cuando Ramos va a rematar, Lenglen les tira y es penalti, porque sí que es cierto que puede ser, no, es cierto, que Ramos, como muchos dicen, exagera la caída, pero también es cierto que Ramos se siente impedido por el agarrón del englet. Pero bueno, como he dicho en otros vídeos, repito, puedo entender que haya gente que no lo vea y toda opinión es válida. Si el árbitro no lo hubiera señalado, este penalti, yo creo que tampoco se haría una jugada polémica, pero lo señaló y fue penalti, Ramos anotó el gol. Así que Ramos ayer importantísimo, como lo es siempre y Florentino Pérez debería agilizar la renovación de su jugador referente del capitán del Madrid porque a pesar de que pasan los años, Sergio Ramos sigue siendo el jugador más importante de la plantilla. Hay jugadores muy buenos, pero Ramos es el más importante. Compañeros, compañeras, espero vuestras valoraciones en los comentarios. Nada más, un placer como siempre, disfrutar, chao.